Hello, hello, my dear students. This is your teacher, Astrid. Les habla su profe Astrid con un nuevo video en el cual les quiero aclarar algunas dudas que tienen sobre el presente simple. Para ello, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo en el que nos puede ubicar cuál es la función de este presente simple. Dice, nosotros estudiamos inglés en el instituto nuevo. Observemos la imagen. No parecen que fueran estudiantes, no por lo menos que lo estén haciendo en este momento. No les vemos sus útiles, no los vemos en un aula de clase, pero ellos dicen que actualmente lo hacen. Puede ser que ellos estudien los sábados, estudien en las noches, en las tardes, pero definitivamente lo hacen. Entonces, de eso se trata el presente simple, de expresar acciones que actualmente uno hace, que uno hace con normalidad. Me cepillo, me baño, barro, limpio, estudio, vivo. Esas son acciones que se ejecutan en el presente simple. Para continuar, quiero que comprendamos la diferencia entre el presente simple y el presente progresivo. Varios de mis estudiantes aún los confunden, así que estoy segura que a partir de hoy no habrá más confusión. Prestemos atención. En la parte izquierda, tenemos una persona que en este momento se ve que está jugando baloncesto y la expresión dice, I am playing basketball. Estoy jugando baloncesto. Note que la acción la está desarrollando en este mismo momento. Está en progreso. Por eso se le llama presente progresivo. Justo ahora se está desarrollando. ¿Cómo lo identificamos? Porque tiene el verbo to be, que en este caso es el am, y el verbo tiene el ing, tiene el gerundio. Es decir, que su terminación en español es ando o endo. Estoy jugando. Eso lo hace estar en presente progresivo. Observemos ahora a la derecha. Vamos a ver algo muy diferente. Una persona, parece aparentemente una docente, una profesora, y ella dice, I play basketball too. Yo también juego baloncesto. Bueno, ¿quién lo creyera? Ahí donde la ve, ella también juega baloncesto. Actualmente lo juega. No justo en este momento como la niña de la imagen de la izquierda, pero sí es en el presente. Puede que ella juegue los fines de semana. Ella puede jugar en las noches. Juega campeonatos. Pero en este tiempo, en este presente, ella lo hace. Entonces, ¿comprendimos la diferencia? El presente progresivo está en progreso. Justo ahora se está haciendo. Mientras que el presente simple se hace. Actualmente se hace. Pero no justo en este momento. Continuemos entonces. Entonces, para adentrarnos un poco más en la forma afirmativa de este presente simple, tenemos que tener muy en cuenta a los pronombres personales. Ya los hemos trabajado. Aquí los tengo a la izquierda. Se los recuerdo. Tenemos el I, you, he, she, it, we, you y day. Quiero que noten que señalé con verde a tres personitas. Tres personas especiales. ¿Por qué son especiales? Porque todo lo quieren diferente. Porque no quieren ser tratadas igual que las demás. Vamos a ver en qué aspecto. Entonces, en la parte derecha vamos a encontrar personas que están hablando de otro. Vamos a ponerle nombre. Digamos que Luis, en la parte superior, Luis y María hablan de Pedro. ¿Quién es Pedro? El que está allá al fondo. Él. Él es la tercera persona. Pedro no está en la conversación. Pedro es el tema de conversación. Hablan de él. En la parte inferior derecha hablamos de she. Digamos que Juan y Lucía hablan de Marta. ¿Quién es la tercera persona? Marta, efectivamente. No está con ellos. No está hablando con ellos. Están hablando de ella. Ella es la tercera persona. Y en la parte izquierda encontramos a un niño que seguramente está describiendo a su gato, a su mascota. Dice, puede mencionar que es gordo, que es flaco, que es gris, que es negro. Pero, bueno, personalmente no me gusta utilizar el pronombre it cuando hablamos de nuestras mascotas. Porque las queremos tanto y son tan allegadas a nosotros que cuando nos referimos a ellos utilizamos él o ella. Decimos he o she. ¿Por qué? Porque los queremos y además estamos seguros de que si es macho, pues puedo decirle él. Y si es hembra, puedo decirle ella. It lo tenemos un poco reservado para ciertos animales que no sabemos su género, no lo conocemos. Si vemos pasar un ratón, no puedo decirle él o ella porque tendría que levantarlo y mirarle, no sé qué tendría que mirarle, para saber si es hembra o es macho. Entonces, definitivamente lo vamos a llamar it, ¿ok? Entonces, it le podríamos llamar a una cucaracha, a un bicho y, por supuesto, a los objetos. Pero noten que esta tercera persona, tanto it, he o she, son uno solo. Solamente cuando hablamos de una persona, es tercera persona. Ok, adentrémonos entonces en la conjugación de verbos en el presente simple. En la parte izquierda les presento un ejemplo de una lista de verbos que generalmente nuestros profes de inglés nos dan a principio de año para que trabajemos todo el resto del año. Que nos aprendamos muchos verbos. Entonces, en la parte izquierda me han señalado con verde lo que vamos a utilizar, la forma del verbo que nos sirve para trabajar en el presente simple. Esa forma va a ser el presente o infinitivo, esa vamos a utilizar. Concentrémonos en el verbo que está señalado con la flecha, el verbo cook, es decir, cocinar. Y en la parte derecha vamos a encontrar los pronombres personales con el verbo cook conjugado con ellos. Entonces, conjugar qué es, a qué me suena, que haga juego, que suene bien. Bien, notemos en español las conjugaciones, no dice yo cocinar. A eso me refiero cuando digo que suene bien. Yo cocino. Eso es conjugar, hacer que suene bien cuando hablamos en español. A los americanos o extranjeros se les hace muy complicado conjugar los verbos en español porque noten la diferencia entre cuántas conjugaciones son en inglés y cuántas conjugaciones hay en español para un solo verbo. En este caso, el verbo cook, en inglés solamente observamos dos conjugaciones, cook y cooks, que va con las terceras personas. Acuerden que ellas quieren todo especial, no quieren igual que los demás. Bueno, entonces, el arreglito que le vamos a hacer ahí va a ser esa S, aunque, ojo, no siempre es S. Vamos a verlo más adelante. Entonces, en español hay muchas conjugaciones. Si observan, encontramos cinco conjugaciones diferentes comparado con solamente dos en el idioma inglés. Es mucho más fácil aprender inglés que español. Bueno, vamos a hacer un supuesto, vamos a imaginarnos. Todos han ido a una consulta con el odontólogo, ¿verdad? Bueno, entonces, en la parte izquierda vamos a encontrar ese consultorio, la parte externa del consultorio, los pacientes esperando, los asistentes, los auxiliares. Bueno, a ellos vamos a mencionarlos en nuestra parte gramatical como el sujeto. Ahí están explícitos abajo los pronombres personales. Y yo sigo resaltando aquellos que se llaman la tercera persona. It, he y she. ¿Por qué? Ah, vamos a ver lo especiales que son. A continuación vamos a hablar del verbo. El verbo es la acción, ¿no? Jugar, reír, cantar, comer. Y en este caso va a estar representado por esta linda odontóloga. Esta odontóloga tiene en el locker, allá en su consultorio, una bata muy especial. A la derecha la van a encontrar. Esa bata especial, bueno, a ella no le gusta mucho. De hecho, le gusta más su bata blanca porque la hace sentir más profesional, más formal, más seria. Pero esa bata de muñequitos, algunos con muelitas, con cositas ahí, ¿para qué la usa? ¿Cuándo la saca? Cuando a su consulta asiste una tercera persona. Vamos a compararla con los niños. Cuando va un niño al odontólogo, ese odontólogo, pues se tiene que poner esa bata para que el niño se distraiga, para que no llore, para que no salga corriendo cuando escuche la fresa. Bueno, mientras que con los adultos, que en este caso van a ser todos los demás pronombres personales, ella puede utilizar su bata blanca. Entendido, su bata va a utilizarla únicamente cuando a su consulta vayan he, she o it. Y es la S que se va a poner el verbo, ¿ok? Bueno, finalmente, esa estructura se termina con un complemento. Y en este caso, en este mundo de la odontología, vamos a decir que el complemento va a ser un procedimiento sencillo. Una limpieza o una revisión, algo que el odontólogo puede hacer solito, sin ayuda de ningún auxiliar, ¿ok? Espero que me estén comprendiendo. Hablemos en sí de la estructura. La estructura del presente simple y en la forma afirmativa se compone del sujeto, el verbo y, por supuesto, el complemento. El sujeto, ya sabemos que puede ser cualquier pronombre personal o incluso el nombre propio de una persona. Carlos, Juan, María o el nombre común, perro, gato, mesa. El verbo, ya sabemos que lo representa nuestra odontóloga y ahí abajo tiene reservada su bata especial. ¿Para cuándo? Ya saben, para cuándo esas tres personas, alguna de esas tres personas especiales lleguen a su consulta. Ellas sacan inmediatamente de lo que es su bata especial y se la colocan. Y para terminar, el complemento. El complemento dijimos que en este caso iba a ser el procedimiento. Algo muy sencillo, una simple revisión, sí, algo muy fácil, muy básico. Veamos abajo, ya en unas expresiones, en un par de expresiones, cómo funciona esta estructura. Vamos a tener con el color azul señalado los sujetos, con rojo el verbo y con verde el complemento. Tenemos abajo, yo cocino arroz en mi olla nueva. Noten que está señalado el sujeto con azul, con rojo el verbo y el complemento arroz en mi olla nueva. Los complementos en inglés nos indican varias cosas. Pueden servir para muchas cosas. Para indicarnos personas adicionales, por ejemplo, con mi tía, con mi abuelo, con mi primo. Lugares en el parque, en la casa, en el jardín. O momentos en la mañana, en la tarde, en la noche. Para eso nos sirven los complementos. Algo que nos alargue un poquito la expresión. Ahora, en inglés, esta primera expresión viene siendo entonces, I cook rice in my new pot. Repitamos. I cook rice in my new pot. I cook rice in my new pot. Pasemos al siguiente ejemplo en el que vamos a utilizar exactamente el mismo verbo y el mismo complemento, pero con diferente sujeto. Vamos a cambiarlo por una tercera persona para que observen el cambio en el verbo. Ella. Ahora no soy yo, sino ella. Cocina arroz, ya no en mi olla, sino en la suya. En su olla nueva. She cooks, observen, le tocó a este odontólogo, a este verbo, colocarse su guata especial porque a la consulta fue una tercera persona. En este caso, she, she cooks rice in her new pot. Espero que estemos comprendiendo, muchachos. Bueno, les decía que no siempre para conjugar los verbos con tercera persona era una simple S la que colocábamos ahí al verbo. Pero no, existen algunas normas. Normalmente se forma añadiendole una S, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Me sirve I play y cambiaría a he plays. En otro caso, observemos que si el verbo termina en O, en S, doble S, en SH, en O, en X o también en CH, se le añade ES. Notemos el cambio. Cambia de do a does. De kiss a kisses. De push a pushes. Y de relax a relaxes. Cambia cuando el sujeto ya no es primera o segunda persona, sino tercera persona. Otra regla dice que si acaba en una Y o Y precedida por una consonante, cambiamos esa Y por IES. Ojo, quiero que se regresen al primer, a la primera regla, en donde el ejemplo era play. ¿En qué letra termina play? En una Y. Pero, ¿cuál es la diferencia con la nueva regla que estamos viendo? Que play, la Y, está precedida. Es decir, atrásito de ella hay una vocal. Y simplemente le pusimos S. Pero ahora en esta regla, lo que haya atrás de la Y debe ser una consonante. Cualquier letra que no sea una vocal. Si ese es el caso, cambiamos. Reemplazamos la Y por IES. ¿Ok? Bueno. Algo para tener en cuenta. Los verbos modales permanecen exactamente igual. Ellos no cambian si se encuentran con tercera persona. Son también verbos muy especiales. El verbo TO HAVE se transforma en HAS cuando está con tercera persona. Muy bien. Vamos a complementar entonces con estos ejemplos. Dice, I wash the dishes after lunch. Yo lavo los platos después del almuerzo. Tenemos nuestra estructura, sujeto, verbo y complemento. En el siguiente ejemplo dice, He drinks water in his red plate. Él bebe agua en su plato rojo. Noten que drink ya no está solito. Le tocó ponerse la bata al odontólogo. La S. ¿Por qué? Porque el gato o él es tercera persona. Bueno, agreguémoslo a ello, los frequency adverbs. Los adverbios de frecuencia se usan muchísimo en este presente simple. ¿Por qué? Porque los adverbios de frecuencia nos cuentan con qué frecuencia se hacen las cosas. Observemos en esta tablita un porcentaje de la frecuencia con que se hacen las cosas. Tenemos en un 100%, es decir, todo el tiempo, always. ¿Qué es always? Siempre. Usually. Usualmente. Frequently. Frecuentemente. Often. A menudo. A menudo. ¿Ok? Ese porcentaje está entre el 100 y el 50. Son los que más, los que indican que más realizamos. En la mitad, con un 50%, encontramos uno que se usa mucho que es sometimes. A veces. Y ahí comenzamos a bajar el porcentaje de frecuencia con que se hacen las cosas. Tenemos occasionally. Ocasionalmente. Rarely. Rara vez. Seldom. Casi nunca. ¿Ves? Bueno, muy poco. Hardly ever. Difícilmente. Pero bueno, alguito. Pero difícilmente. Y en un 0%, never. Es nunca. Entonces, vamos a ver cómo se utilizan estos adverbios de frecuencia en el presente simple, apoyándonos en unos ejemplos. Observemos el primer ejemplo. Luis always watches TV after school. Luis siempre. Note dónde vamos a incluir el adverbio de frecuencia. Lo vamos a incluir siempre entre el sujeto y el verbo. ¿Ok? Esa es la posición para incluir el adverbio de frecuencia. Luis siempre mira tele después de la escuela. Continuamos. My friends and I sometimes eat pizza in my house. Mis amigos y yo a veces comemos pizza en mi casa. Mis amigos y yo son el sujeto. Es decir, we. No somos tercera persona, por lo tanto al verbo no le pasó nada, nada. Nos atendió el odontólogo con su bata blanca. Y sometimes va en medio del sujeto y del verbo. Ok, continuemos. Mi mamá nunca trabaja los domingos. Observemos en qué parte colocamos el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo. Y este verbo tuvo que tener ese arreglito de la S, ¿cierto? ¿Por qué? Porque my mother viene siendo she. Ok. Bueno, si llegamos hasta aquí, espero que les haya servido mi explicación y que hayamos comprendido un poquito más la forma afirmativa del presente simple. Si les interesa conocer la forma negativa y la forma interrogativa, estén muy pendientes del próximo video. Nos vemos. Bye, bye. Bye.